Bienvenidos al Rincón de CJ, en esta ocasión vamos con un nuevo video y que está digo el día de hoy. Pues bien, hoy vamos a hablar ni más ni menos que del nuevo servidor, Servidor Temporis. Ya hablamos hace tiempo de esto, vale, hay que decirlo que ya lo anunciamos, aunque no era muy oficial, sino se había hablado Community Managers y cositas así, pero no había ni fechas ni nada de eso. Entonces, el día de hoy ya ha salido la noticia acerca del Servidor Temporis, también nos podemos ya pre-registrar a lo que sería el servidor. Y vamos a ver un poquito de qué trata esto, vale, para el que no lo haya visto o el que no sepa nada acerca de este nuevo servidor, ¿no? Vamos a empezar reviendo la noticia, obviamente. ¿Y qué es lo que nos cuentan? Lo primero que nos cuentan es que, bueno, nos proponen, vale, la propuesta es revivir la aventura. O sea, empezar de cero en el nuevo servidor, ¿vale? Será un servidor monopuenta, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo ahora, pero, bueno, os voy dando ahí información un poquito a lo loco, ¿vale? Dice, imagínate un servidor recién estrenado, fresco, virgen, inocente, una pista negra en el mundo de los doce y tú eres el primero en surcarla sobre skills. Básicamente lo que nos proponen es eso, volver a revivir el primer momento ese en el que llegamos al mundo de los doce, pero siendo lo que sería, pues, ya jugadores un tanto más experimentados. Por lo tanto, esto, digamos que está dedicado a personajes o a jugadores que ya hayan jugado al docus clásico y, bueno, que quieran probar otra vez esa sensación, ¿no? De volver a empezar. Entonces, básicamente nos proponen esto, la emoción de redescubrir todo. Obviamente se han portado bastante bien, ¿no? En esta última actualización con lo que sería el inicio, ¿vale? De docus han mejorado misiones, han mejorado recetas, han mejorado contenido, o sea, todo de nivel bajo para poder empezar ya directamente con esta aventura. Y, bueno, lo que nos cuenta es que a partir del 25 de abril podremos empezar a jugar en el servidor temporis. Pero, cuidado, tiene una fecha de cierre este servidor y es ni más ni menos que el 31 de julio. Así que entre el 25 de abril y el 31 de julio, que son dos meses aproximadamente, pues podrás jugar en este servidor y redescubrir nuevamente docus, ¿vale? Eso está bien y está mal, ¿vale? ¿Por qué está mal? Porque los que tenemos ya nuestro personaje nos oponemos un poquito a volver a empezar, la verdad. Si ya tenemos todo montado, ¿por qué empezar de nuevo, no? Eso es lo que me pasó a mí, al menos, con el servidor monocuenta. Decía, pues, ya lo tengo todo aquí, soy monocuenta, ¿para qué me voy a ir a otro servidor a jugar y a conseguir lo mismo de nuevo? Entonces, digamos que esa era la parte que para mí el monocuenta no traía, pero este tiene algo y es que puedes ganar recompensas. Como dice aquí, muchas recompensas. No son tantas, ¿vale? Como dice aquí, hay tres recompensas, creo. Y, bueno, hay clasificación. Va a ser un servidor en el cual habrá ni más ni menos que clasificación en directo para poder medir, pues, eso. Si estás por encima de tus colegas, si estás por encima de cualquiera, ¿vale? Así que eso es lo que nos trae. Nos trae, por un lado, un ladder, que es lo más competitivo que hay. Por otro lado, nos trae, pues, recompensas. Y, por otro lado, el poder redescubrir DOFUS de cero, ¿vale? Porque como es monocuenta, pues, tenemos que empezar a hacer amigos y a cooperar con otros, ¿no? Bueno, básicamente nos dice Fab, ¿por qué volver a hacer una versión de servidor monocuenta? Básicamente nos dice que, bueno, la monocuenta anterior, pues, estaba bien, como quien dice, pero han actualizado todo lo que sería el contenido de bajo nivel, ¿vale? Así que podemos volver a empezar con este espíritu de redescubrirlo todo con un nuevo servidor, ¿vale? Lo cual, pues, es virgen, no ha pasado nada ahí, por lo tanto, todo es móvil. Ya sea, pues, la economía, ya sean misiones, ya sea cualquier cosa, todo lo tendrás que empezar a conseguir de cero. Y eso cuesta, ¿eh? A pesar de que parece que no, cuesta irte a dropear y dropear lo que necesitas para misiones y para cositas porque no se encuentran en la tienda, ¿vale? Así que hay que ir sí o sí a la mazmorra o al monstruo o donde sea, encontrar grupo y todas esas cositas. Por lo tanto, esa es la primera parte, ¿vale? El redescubrirlo todo de cero, sabiendo que recién se ha implementado, pues, una buena parte del contenido para gente que recién inicia, ¿no? Luego dice que para los nostálgicos, pues, también sería una buena forma de volver a experimentar la sensación, ¿no? Aunque ya os digo yo que para los más nostálgicos, sin duda, nos iríamos a 1.29. No nos quedaríamos aquí porque la verdadera esencia está en 1.29. Pero bueno, el tema es ese, los nostálgicos nuevos, ¿vale? Porque hay nostálgicos antiguos y nostálgicos nuevos, ¿vale? Los que empezaron en la versión 2, ¿vale? Porque ya vamos por la 46, cuidado, ¿eh? Que aquí también hemos ido un rato largo. Pues, bueno, pueden volver a redescubrirlo todo, ¿vale? Volver a contar amigos, volver a montar grupos, volver a jugar con gremios, alianzas y todas esas cosas. Sobre recompensas, básicamente nos van a ofrecer tres cositas, ¿vale? Nos van a ofrecer, vamos a mirarlo ya directamente con cifras, dice que si logras conseguir 2.000 puntos de logro, pues te darán esta capa, que la verdad es que se ve bastante poco, ¿vale? Se ve bastante poco porque no han volteado el personaje, pero bueno, sería esta capa. En el caso de conseguir 5.000 puntos de logro, conseguirías lo que es la máscara, ¿vale? Que realmente bonita tampoco es, y me recuerda bastante al último regalo de alguno que han dado, que mola mucho más que esto, pero es igual, oye, aquí está. Y si consigues 10.000 puntos de logro o más, conseguirás un título exclusivo, que eso ya, pues bueno, trae un poquillo más, ¿no? Aunque 10.000 puntos de logro no son pocos, hay que decirlo, y tenemos dos meses únicamente para conseguir, pues eso, todos los puntos de logro. Así que dice que para los jugadores más competitivos habrá, pues eso, el ladder, que se actualizará a tiempo real, y bueno, también habrán diferentes categorías como el primer jugador en matar a tal jefe, el primer jugador en conseguir tal oficio, tal logros, etcétera, etcétera. Básicamente es competitividad, ¿vale? Tener ahí la información para saber si alguien te ha pasado un poquito la cara por... la mano por la cara, perdón, no la cara por la mano, que eso es... Bueno, dice, ¿qué diferencia habrá con respecto a los servidores clásicos? Básicamente dice que este servidor tiene un final, sería así como el caos de Ogres, ¿sabes? Ya llega el caos de Ogres y se va todo un poco a tomar por culo. No sé cómo lo van a hacer, pero molaría mucho que hubiera una animación, ¿sabes? Que hubiera una animación en la cual el último día, pues, se inunde todo y a tomar por culo el servidor, ¿vale? Aquí ha muerto todo el mundo. Que ponga Game Over, no. Y que ponga, los servidores han sido encerrados, gracias por tu participación, también sería un poco caca. Si hiciera una animación, molaría bastante, ¿sabes? O sea, acabas ya definitivamente el último momento con una animación y se acaba el juego. Esto sería guay, ¿eh? Sería guay. Sería muy corto, ¿vale? Una animación muy corta, la cual solo verías en ese momento, pero molaría mucho. Realmente a mí me molaría, ¿vale? Porque eso sí que te marca un recuerdo y ya lo tienes para toda la vida, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, ¿qué marca la diferencia con los servidores clásicos? Básicamente, pues, eso. Que tiene un final y que, bueno, una vez hayas acabado, podrás transferir tu personaje a un servidor clásico, ¿vale? A partir del 31 de julio. O sea, cuando ya se haya acabado, lo que sería, pues, el servidor. Siguiente cosa, dice, ¿cuál será el idioma? Dice que cualquiera puede participar, por lo tanto, todos los idiomas son bienvenidos. Dice, ¿cuál será el modelo económico? Dice que, respecto al modelo económico, pues, obviamente necesitarás abono, ¿vale? El modelo económico es de abono. Pero aquellos que se preinscriban podrán jugar 7 días con acceso gratuito a partir de, pues, eso. La apertura del servidor. Es acceso exclusivo, el cual no te permitirá acceder a los servidores clásicos, ¿vale? Pero los jugadores que no se hayan prescrito, pues, tendrán que esperar una semana, básicamente, para poder jugar, al parecer. Si no he leído mal, por algún lugar, ¿no? Entonces, pues, sobre la tienda se dice que podrás comprar algunos cosméticos y que no habrá bolsas de camas, ¿vale? No sé, está más para abajo lo de la bolsa de camas, pero bueno, ya lo habéis, ¿no? Dice, ¿están las mismas restricciones del monocuenta? Obviamente, sí. Y nos da, pues, eso, un enlace, el cual nos explica todas las restricciones que hay. Así que, si queréis, podéis darle aquí y tranquilamente os lleva, ¿vale? Sobre la bolsa de camas no estará disponible. Sobre jugar en el servidor, básicamente, haces clic en el botón de acceder a la página de tu inscripción y a partir de ahí, pues, tendrás asegurado lo que es el acceso prioritario, ¿no? En las páginas podrás elegir el sexo, la clase, reservar el nombre del personaje y también invitar amigos, ¿vale? Así que ahora lo veremos eso. Y dice que una vez abierto, pues, podrás entrar en él y, bueno, solo te quedará, pues, ponerle los colores a tu personaje y esas cositas porque luego tú ya lo tendrás preparado, ¿no? Lo que es el nombre y el personaje con el cual quieres jugar. Dice, pues, podrás seguir tu progreso y el de tus amigos en la clasificación. Así que, a partir del 25 de abril hasta el 31 de julio, os espera el servidor Temporis, pues, abriendo sus puertas. Para preinscribirte, simplemente le das aquí, le manda a esta página de aquí, quieres participar en la aventura, pues, dale, dale, tendrás una semana de abono gratuita, como te dice, y la oferta es para los servidores nuevos. Así que es para la primera semana. Yo recuerdo que es únicamente para jugar aquí. O sea, si os dan esta semana, no podréis jugar en los servidores clásicos, que al menos es lo que yo he entendido. Y, bueno, lo que tienes que hacer es ni más ni menos que darle al servidor en el que quieres jugar, que es Temporis, porque no hay otro para escoger. Así que ya os digo. De plazas disponibles, pues, bueno, hay, de momento, hay bastantes, ¿vale? Se han consumido casi la mitad, pero, bueno, ahí tenemos unas cuantas. Nombre de personaje, pues, bueno, ponéis el nombre que os dé la gana. De personaje, escogéis el que queráis. Una vez tengáis el personaje, pues, bueno, masculino o femenino, y confirmar. En mi caso, ya me he registrado, ¿vale? Pero me he registrado con otra cuenta por el tema de que no quiero dejar de poder jugar con el Bubi, ¿vale? O sea, hago vídeos con el Bubi, y por lo tanto, no quiero mezclar, digamos, una semana entera sin poder acceder para poder estar en Temporis. O sea, yo tenía de decir, pues, lo que sería una alternativa. Por lo tanto, pues eso, para registrarte es tan simple como esto, confirmar, y a partir de ahí, pues, ya tendrás asegurada la plaza para empezar en Temporis durante los siete primeros días con abono gratuito. Así que, ¿qué me parece esto? Pues, me parece, primero, una buena idea para los jugadores que ya están cansados, ¿vale? Que ya están cansados de Dokus, de cada día hacer lo mismo, de la misma monotonía, porque sí que es cierto que hay mucha gente que, bueno, ha conseguido ya todos los logros que se pueden lograr. O sea, ha conseguido hacer la mayoría de logros, ha conseguido subir todas sus clases al 200, o sea, todas, ¿eh? Ha conseguido, pues, todo lo que hay, y ahora, pues, busca nuevos desafíos. Entonces, por esa parte está bien, ¿vale? Para esa gente que ya tiene gran experiencia, ¿no? Por otro lado, pues, como han dicho, tenemos todas las misiones nuevas de Astrup, que a mucha gente, pues, digamos que le incomoda tener que repetirlas. Pero en este caso, pues, puede ser una buena opción, ¿vale? O sea, de hacer las misiones nuevas. Porque, bueno, mientras ya las tengas nuevas por hacer y sean nuevo servidor, pues, tampoco te importa tanto porque te dan experiencia y esas cosas. Y al fin y al cabo, eso ayuda, ¿vale? Ayuda a conseguir puntos de logro y al final, pues, el objetivo es conseguir la capa o la máscara, ¿vale? O sea, no hay que ser el que más puntos de logro tenga, ni el primero de Blader, pero conseguir esos regalitos sí. Entonces, a través, lo que molaría, ¿no? Al menos tener estos objetos exclusivos que yo creo que no voy a tener. Ya os lo digo desde este momento, no quiero tener esos objetos por el tema de que no quiero invertir tanto tiempo y, además, estoy ultra ocupado últimamente, por lo tanto, no podría ni tan solo alcanzar mucho del contenido que me gustaría, ¿no? Sobre el servidor de es nuevo, hostia, monocuenta, son muy parecidos. Sí, son muy parecidos, pero este sabemos que tiene un final y tiene un fin, ¿vale? No es como el servidor monocuenta. Una de las cosas que no me atraían del monocuenta era que una vez ya el servidor haya empezado, ¿vale? Hay mucha gente que lo que le mola de los servidores es el estreno, el poder empezar y que todo sea nuevo, ¿vale? Eso es algo que a mí no me acaba de agradar porque ya he empezado varias veces y ya he visto lo que me cuesta y si quiero volver a empezar, puedo volver a hacerlo sin necesidad de que haya un nuevo servidor. Entonces, respecto a la gente que le mola el monocuenta y volver a empezar, yo creo que deberían tenerlo con, al menos, un pequeño fin, ¿no? En este caso, el fin está muy claro, ¿vale? Es competitivo, es conseguir puntos de logro y acabar adaptándote con algunos objetos exclusivos y a poder ser con el título, ¿vale? No sabemos cuál es el título, pero también estar ahí. Y, bueno, no hay mucho más que explicar. O sea, esto es todo acerca del nuevo servidor monocuenta y, obviamente, temporal, ¿vale? Ya habíamos hablado de él, por lo tanto, no es algo 100% nuevo, pero sí que es 100% oficial, ¿no? Así que creo que con esto ya me voy a ir, ¿vale? Porque estoy en, digamos, el descanso para comer en lugar de estar comiendo. Estoy aquí haciendo un vídeo. Pero, bueno, toca volver a trabajar. Así que, merecido. Nos vemos en la próxima ocasión. Y ya sabéis, ¡a divertiros! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!